Y bueno, en el Partido Verde sí vamos a entablar pláticas con ellos, sí vamos a crear puentes y vamos a tomar la mejor definición tanto para ellos como para el partido, pero siempre pensando en un bien mayúsculo. Y el bien mayúsculo se llama Puebla, se llama México y si están en circunstancias de poder caminar de la mano lo haremos. Y si no, bueno, ellos ya tomaron una decisión como diputados independientes.